Junto a Sergio Verdicheschi, Gustavo Roweck, hicimos el disco Entre el Cielo y el Infierno y esta canción que se llama S-I-D-A S-I-D-A A qué llorar, a qué buscar y ver el resultado en los sentidos y que el último falleció por tu ecuación a nadie a quién piensa que el último falleció a nadie si se vuelve con esa mar estoy muy solo enfermo y débil y espero que te prescría No hay secreto de amor Marginado por dedicar Solo un poco de amor Entre tus brazos Recibete Como alguien trajo Si hay en fin Sangre al fin Necesito comprensión recibir Exclusivo, Vajerde 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 Entre tus brazos Recibeme como alguien sano Salve al fin, sangre al fin Necesito comprensión Recibeme al poco bien ser Para renacer Fuerte en mis penas Si estás aquí, aguante Vuelve a dormir, me voy a recibir Recibeme 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 Recibeme